Bienvenidos al resumen informativo de esta noche. Comenzamos con esta información. El alcalde de Iguala, Antonio Jaime Serrera, se deslindó de la responsabilidad de combatir a la delincuencia organizada con la Fuerza Pública Municipal, argumentando que su capacidad es muy limitada y señalando que eso es una competencia de las fuerzas federales. Sobre los recientes hechos violentos, Jaime Serrera señaló que están pidiendo el apoyo de la Federación y del Gobierno Estatal para que se haga un operativo formal para coadyuvar en la seguridad del municipio igualteco, mientras que el Gobierno Municipal buscará tener mayor presencia de la Policía Municipal para tratar de acompañar más la vida en Iguala. De la misma forma, el presidente municipal señaló que desconoce los programas de inteligencia y de seguridad que se están llevando a cabo por parte del Gobierno Federal, por lo que no pudo responder qué más se debe hacer en materia de seguridad. Sin embargo, aseguró que él se sumará a lo que le digan que tiene que hacer, refiriéndose a las autoridades estatales y federales. Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que se reforzará la seguridad en Iguala con acciones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde participan autoridades civiles y militares. También informó que los recientes hechos de violencia sucedidos en la cuna de la bandera nacional ya están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado. En otros asuntos, el gobernador Astudillo Flores puntualizó este día que nadie está autorizado a pedir cuotas de cooperación para la limpieza de las escuelas, luego de que comenzara a circular información en las redes sociales, en donde supuestamente en algunos municipios se está pidiendo un apoyo económico de parte de los padres de familia para realizar limpieza profunda de las escuelas. Primeramente, el gobernador recordó que si bien el 24 de agosto se inicia el ciclo escolar 2020-2021, el regreso presencial no sucederá en esa fecha y por lo menos tampoco sucederá en el futuro cercano, por lo que los alumnos no estarán de regreso en las aulas a finales del mes. Y en segundo lugar, no hay tampoco autorización ni del gobierno estatal ni de la Secretaría de Educación Guerrero para pedir esa cooperación. Por su parte, Arturo Salgado Uriostegui, titular de la SEG, pidió a los padres de familia no preocuparse por los certificados de sus hijos, pues los directores de las diferentes escuelas tendrán acceso a una plataforma en la cual podrán corroborar la existencia de dicho documento. Además, señaló que para el nivel medio superior el examen de admisión será el 22 y 23 de agosto, mientras que el 25 de agosto al 4 de septiembre se realizarán las inscripciones y reinscripciones. Finalmente, añadió que el inicio del ciclo escolar a distancia en el nivel medio superior es el 21 de septiembre y aclaró que aún no hay programa para transmisión por televisión, por lo cual se auxiliarán en otras herramientas tecnológicas. Mientras tanto, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, anunció que en este año no se aplicará el examen de admisión en el nivel medio superior. Y habrá pase directo para los estudiantes de nuevo ingreso del ciclo escolar 2020-2021 que sacaron su ficha en las preparatorias del Aguagro. Mientras que después de las inscripciones, si aún hubiera lugar, aquellos aspirantes que no sacaron ficha podrán realizar su inscripción de manera virtual. Por otro lado, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer el calendario escolar completo para el ciclo 2020-2021, el cual tendrá 190 días efectivos iniciando el 24 de agosto y concluyendo el 9 de julio del 2021. Los azuetos serán en las siguientes fechas. El 16 de septiembre por el Día de la Independencia, el 2 de noviembre por el Día de los Muertos, el 20 de noviembre por la Revolución Mexicana se recorre al 16 de noviembre, el del 21 de marzo por el natalicio de Benito Juárez se recorre al 15 de marzo y el 5 de mayo por la conmemoración de la Batalla de Puebla. Los periodos vacacionales serán dos, el decembrino que comienza el 21 de diciembre y concluye el 7 de enero, sin embargo el 7 y 8 no habrá clases por consejo escolar, por lo que las clases se reanudarán el 10 de enero, mientras que las vacaciones de Semana Santa comenzarán el 29 de marzo y el reinicio de clases será el 13 de abril. La entrega de boletas finales será del 5 al 9 de julio. En este último día se dará por terminado el ciclo escolar. Lo invitamos a consultar nuestra página de internet www.diario21.com para encontrar más detalles sobre las fechas importantes del calendario escolar. Le interesa porque hay más días sin clases correspondientes a los días de consejo técnico. Finalmente, en los Emiratos Árabes Unidos se generó una alerta por un incendio registrado en la ciudad de Ajman, El hecho se suscitó en una zona industrial donde el fuego ocasionó una gran nube de humo que se alcanzaba a ver a varios metros de distancia. Ante tal riesgo, un hospital y un mercado cercanos a la zona tuvieron que ser evacuados. Afortunadamente no se registraron ni heridos ni muertos. Yo soy Nets Albarrán, esta es la multiplataforma de Diario 21. Manténgase informado.